Ok, no sé por qué no vino María Salas, pero sí nos dejó el package de The Hobbit. Vamos allí con María Salas a Hollywood. Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde uno de los maravillosos sets de la nueva película de The Hobbit. Bilbo Baggins, trece enanos, una arquera elfo, arañas, orcos y osos. Regresamos a la Tierra Media con la segunda parte de The Hobbit, la desolación de Smog. Hola, señor Martin. Hola. Mi amigo. Ah, sí, sí, mi amigo. Parte 2 de la adaptación de la popular novela de J.R.R. Tolkien continúa la épica aventura de Bilbo Baggins y los tres enanos, quienes finalmente llegan a la montaña solitaria donde tendrán que enfrentarse al mayor de los peligros. ¿Mayor relevancia para tu personaje en esta película? Sí, es un gran rol. Mi papel es muy importante. Soy el hobby. Bilbo le salva la vida a todos en la película. ¿Crees que Bilbo es valiente? A mí me gustaría pensar que en una situación similar yo sería tan valiente como mi personaje. Bilbo vive muchos peligros, hasta lucha con 25 arañas. Llévanos a la secuencia más importante de la película cuando vemos al dragón Smaug. ¡Qué buena pronunciación! Pocos lo saben decir. ¡Ibles! ¡Dragón! Se filmó en orden cronológico y un año después todavía rodábamos escenas. ¡Que viva Bilbo Baggins! ¡Que viva Martin Freeman! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.